de las FARC. Por eso hemos querido preguntarles a nuestros televidentes y a los invitados que nos acompañan en el set de noticias, si creen que acelerar el proceso de paz a través de un conclave y de los indultos a los guerrilleros resultará positivo para la paz, sí o no. Es la pregunta del día y comienzo por usted, profesor Jorge Restrepo, analista todas las mañanas de RCN, la radio con Yolanda Ruiz. Gracias por estar aquí, sí o no. Gracias, José Manuel. Yo digo que sí, estas son medidas muy importantes. En primer lugar porque es un piloto, el indulto, es un piloto de reincorporación de guerrilleros de las FARC a la vida civil. No es que vayan a salir a delinquir, a convertirse en parte del crimen organizado. Van a ser aquellos guerrilleros que se indulten los primeros que van a entrar en un proceso de reincorporación a la vida civil. La idea del conclave funciona sobre todo porque le pone un límite temporal, cotidiano, a esa negociación que ya está muy dilatada y en la que no hay más que negociar en realidad. Muy bien, senador Ernesto Macías del Centro Democrático. ¿Cree usted que acelerar la negociación a través de un conclave y del indulto a los guerrilleros resultará positivo para el proceso de paz, sí o no? José Manuel, yo digo no. ¿Por qué? El presidente Santos lo hemos visto atrapado en las redes de los tiempos y de la agenda de las FARC. Es decir, él muestra un desespero porque las FARC manejan sus tiempos y él ha caído allí. El desespero del presidente Santos por firmar algo, no por llegar a la paz. Y entonces eso lo hace cometer errores. Todos estos pasos que se dice están por fuera de la mesa, que no han sido consultados dentro de la mesa como nos lo anunciaron hace tres años y medio en Oslo, cuando dijeron que todo lo que saldría a la luz pública sería conjuntamente o que sería consultado. Lo que Santos dice sí, la FARC dice no. O lo que la FARC dice no, el gobierno calla. Profesor, ¿está improvisando el presidente Santos con estas últimas elecciones? No, para nada, no está improvisando. Lo que pasa es que las reglas de la negociación tienen que cambiar. La negociación se está aproximando a su final, está llegando al final. Por eso es muy importante iniciar la reincorporación de los guerrilleros a la vida civil. Ahora, también me sorprende que el Centro Democrático, senador, pues no le sirve nada, no le sirve ni que le pongan plazo ni tampoco que tengan medidas para acelerar. Al contrario, mire, nosotros hemos hecho propuestas desde un comienzo, la propuesta de no impunidad, la propuesta de no elegibilidad, a cambio de el gobierno no escucha, el gobierno solamente escucha a La Habana. Pero aquí lo que está priorizando el presidente Santos, y ojo con eso, es la firma de algo, no la paz. Una cosa es la paz y otra cosa es firmar, con quienes son expertos en dilatar, y mire que el tiempo lo va llevando allá. Santos nos habló de seis meses. Inclusive se atrevió a decir que en noviembre de 2012 estaría firmada la paz. Hoy vamos para tres años y medio y no ha llegado. Y nos habla de marzo. ¿No está bien que le pongan un plazo y que le digan no solamente un plazo de seis meses, sino un plazo para que no se levanten de la mesa hasta que termine la negociación? Es que más importante que un plazo son las condiciones. Al país no se le puede sacrificar por un plazo, porque tenemos afán de firmar, porque hay que hacer algo firmar por firmar. Pero antes pedían ustedes un plazo, no una negociación indefinida. Un plazo con condiciones que no se han puesto. El problema aquí es que el presidente Santos, a nombre del Estado, no ha puesto las condiciones a la FARC. Las condiciones estables son de la FARC. Claro. Si me permiten, vamos a preguntarle a nuestros televidentes qué opinan sobre este debate. Ahí tienen las dos posiciones. ¿Creen ustedes que acelerar las negociaciones a través de un cónclave para la paz, como propone el presidente Juan Manuel Santos, y también de este indulto a los guerrilleros de las últimas horas, ¿le será positivo al proceso de paz, sí o no? La respuesta la tienen ustedes. Escríbanos a www.noticiasrcn.com o a través de la página de RCN Radio, www.rcnradio.com y de nuestras cuentas de Twitter, arroba rcnlaradio y arroba noticiasrcn. ¿Sí o no? La respuesta la tienen ustedes.